La inflación trepó al 4,7% Con los números altos, ¿no? También tomó sus medidas Que algunas se están reeditando ahora En línea lo tenemos a Guillermo Moreno Guillermo, buen día Diego Jurnan, Dominic Metz, que te saludamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes Gracias, muy amable, buen día Bueno, 4,7% de inflación Y pareciera ser que está descontrolada el número Primero y principal, querías escuchar su opinión con la inflación Bueno, mire, en realidad Yo escuché atentamente lo que usted dijo Y sobre todo la parte donde manifiesta Que algunas de las cosas que nosotros hicimos Se están reeditando ahora Y yo tengo que corregirlas Yo diría que nada de lo que se hizo en la década ganada Se está haciendo ahora Fundamentalmente porque en aquel momento Había un gobierno peronista Y ahora hay un gobierno socialdemócrata Que como todos los gobiernos socialdemócratas Fracasan en la Argentina Como fue el de Alfonsín Como fue el de la Rúa Y este será el tercer fracaso De una experiencia socialdemócrata En nuestro país Por lo tanto, permítame humildemente Que la corrija Nada Absolutamente nada Es lo que hizo el extraordinario gobierno peronista De principios del siglo Se está reeditando ahora Y quiera con los precios cuidados Nada Mire, precios cuidados es un invento de Kicillof También socialdemócrata No es un tema de Kicillof 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 Por eso yo le estoy diciendo Nada Nada Empezando por la incapacidad E ineptitud de este presidente Que no lo puede comparar Con Néstor Kirchner O los primeros mandatos peronistas de Cristina Antes de que se transformara también en socialdemócrata ¿Cristina también es socialdemócrata? Sí, no hay ninguna duda A esta altura del partido no hay ninguna duda No hay ninguna duda Mire, cuando nosotros Vimos que ella había elegido a Kicillof Como ministro de Economía Pensamos que era una decisión táctica Y a veces pasan esas cosas ¿Está bien? Usted todos los domingos Come alzado Y un día dice Bueno, vamos a comer pasta Y bueno, es una situación que pasó Después sí todos los domingos Sigue comiendo pasta Y dice Bueno, este muchacho ya cambió Bueno Lo mismo pasa ahora La elección de Kicillof Pudo haber sido una decisión táctica No era fácil de evaluar allá en el Es evaluar, ¿eh? Allá en el 14 Pero bueno Cuando después hace Unidad Ciudadana Se aleja del peronismo Y después fundamentalmente Dije Alberto Fernández Cuando ella sabe que es socialdemócrata No es que este es un Alberto Fernández desconocido Este es un Alberto Fernández puro Esto que ustedes están viendo Es Alberto Fernández en estado puro Bueno, está claro lo que está aconteciendo Ahora, Moreno, más allá de Más allá de la etiqueta Moreno Que le pone a cada uno Muy importante, ¿no? Pero es muy importante la etiqueta Pero quiero llegar a su propia propuesta No, usted dice Yo no haría nada de esto No es más allá ¿Qué es lo que haría? No, bueno, pero no es más allá Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es tener equilibrios macroeconómicos Esto no es una etiqueta ¿Por qué usted dice una etiqueta? Esto es una conceptualización profunda Si yo le digo, mire Usted religiosamente es judío O en términos religiosos Es católico o musulmán No es una etiqueta Son como visiones distintas Y maneras de actuar distintas Entonces, el problema que tenés Con la socialdemocracia Es que son maneras de gobernar Absolutamente distintas No es que Alfonsín fracasó de casualidad O de la Rúa fracasa de casualidad No es que Alberto Fernández Fracasa de casualidad Es que la cosmovisión profunda Que tienen del ser humano Y de los países Están equivocados Al menos para Hispanoamérica Y esto es un debate Que va muchísimo más allá De la etiqueta Por eso, dije, mire Ni bien empezó el gobierno Dije que iba a fracasar Porque sé la manera Que tiene Alberto Fernández de pensar Bueno, lo convocamos Moreno Y esa es la pregunta, ¿no? De rigor ¿Usted qué haría? Mire, lo primero que hay que hacer Es tener los equilibrios macroeconómicos Como tuvimos en la década ganada Con este déficit fiscal Y este déficit del sector externo Es imposible coordinar la macroeconomía Lo primero que hay que hacer Es ordenar las cuentas El secretario de Comercio Trabaja en el margen Absolutamente en el margen Es obvio Que lo primero que usted tiene que hacer Si decide ir de Buenos Aires A Mar del Plata Es que la Autovía 2 Esté en condiciones Ahora, si la Autovía 2 Que en este caso sería La política macroeconómica Está toda poseada Es un desastre No está señalizada Y usted no se va a quejar Porque algún automovilista Quiere ir por la banquina Ahora, si usted tiene La Autovía en condiciones Y algún pícaro Va por la banquina Para ahí está El secretario de Comercio El secretario de Comercio Mira, se lo digo Que fui el secretario de Comercio Que me ha dado la historia En la Argentina Trabaja en el margen El núcleo duro Es la consistencia De la política económica Y la seriedad De la década ganada Estuvo dudada En la consistencia De la política económica Porque fue un gobierno Peronista Cuando uno dice Obviamente Son los tiempos Variables Y uno no va a pretender Desarrollar Un esquema económico Que por ahí demoraría ahora ¿Por qué fracasa Alfonsín? Y bueno Porque era un inepto En términos de política Macroeconómica ¿Por qué fracasa De la Rúa? Y por lo mismo ¿Y por qué fracasa Alberto? Y por lo mismo Ahora Si usted tiene Una sensata política Macroeconómica Y tiene muchos muchachos Que se hacen los pícaros Bueno Ahí usted tiene En el poder ejecutivo Una herramienta importante Como la Secretaría de Comercio Pero nunca es al revés Nunca es al revés Entonces El problema central De este gobierno Empieza Con la manera De pensar Del inepto De Alberto Fernández Que una de sus primeras Declaraciones fue No creer en los planes económicos Y usted lo escuchó Tanto como yo ¿No? Si usted no cree En los planes económicos ¿Qué economía Pretende tener? Ahora No creer en los planes económicos Es una profunda Visión socialdemócrita Ahora Con esta historia Del postmodernismo Contra El esquema clásico De pensamiento Peronista Donde uno plantea Conceptualmente La creación De los planes ¿Por qué se destacó Perón? Por los planes quinquenales Incluso cuando se estaba muriendo Habló del plan quinquenal Le hablaba al pueblo A 20 años 25 años Y ahora tenés Un presidente Que dice Que no cree en los planes Mire No es una etiqueta Es muy profundo El tema Y no comprender La cosmovisión Ideológica De Alberto Fernández Hace que a veces Se lo interprete mal Mire Este es un socialdemócrata Confeso Y al ser un socialdemócrata Confeso Su gobierno Fracasa desde el primer día Usted está viendo Las consecuencias ahora Moreno Pero la inflación Viene de hace muchísimo tiempo En la Argentina Ahora está Desatada Sin lugar a dudas Pero Es un problema Por lo menos No le entiendo Lo que resultaba No tiene lo que Y que en ese momento No se tomaban Todos los precios Y lo que se daba a conocer Como índice mensual De inflación Había muchas dudas De que sean Los números reales Bueno Yo no le puedo negar Que usted tenga dudas Si le desmiento Categóricamente Que lo que usted dice Sea verdad O sea Usted también Puede creer Una mentira Yo no niego Lo que usted dice En términos De pensamiento Íntimo Suyo Lo que digo Es que la justicia Ya lo investigó Después de muchísimos años Y lo que usted dice No es cierto Ahora Usted tiene derecho A seguir diciéndolo Y yo no se lo puedo negar Ahora Lo que usted está haciendo Es mentira O sea La justicia Dijo Consciente O inconscientemente Miente O sea La justicia Dijo Que lo que usted dice Está mal Entonces En algún momento Hay que terminar Con eso Porque si no Seguimos repitiendo Una mentira Ahora Si usted la quiere repetir La repite Yo lo único que hago Es esclarecer Que está mintiendo Si usted me lo permite Y con mucho respeto Moreno Le quiero preguntar Por temas de retenciones Que es parte un poco De las discusiones De estas horas Claro Lo anterior Porque si no Por ahí dentro de seis meses Volvemos a hablar Y me vuelven a decir lo mismo La justicia Ya lo investigó La justicia De Macri La justicia De Macri Estuvo cuatro años En el gobierno Macri Y lo único Que quedó Es un semestre Del 2007 Que obviamente Ya la justicia Dijo Tiene que ir a juicio Para que haya Un debate público Basado En un informe De Kicillof Cuando Kicillof Era oposición O sea En el año 2007 El actual gobernador El actual gobernador De la provincia De Buenos Aires Era un Arlid Un firme opositor Al gobierno peronista Porque no son peronistas Ahí hicieron Un informe académico Un informe técnico Y ese informe Va a tener que ir a juicio Y decir si cuando hizo El informe Lo hizo correcto O de manera incorrecta Va a ser muy interesante Ese juicio Porque sentado Como testigo Kicillof Va a tener que ratificar O rectificar Ese informe En el momento Que lo rectifica También se termina El tema Y entonces Ya no queda Ninguna posibilidad De decir Lo que acaba De decir La señora Que tiene derecho A decirlo Porque bueno Obviamente Está en su En lo que pasó En la arena pública Todos estos años Es mi obligación Decir Mire Esto está Absolutamente Desechado Bien Quedó claro No le quería preguntar Del tema de retenciones Que se está discutiendo Por estas horas Le pregunto Si usted aplicaría Alguna modificación Subiría las retenciones Las hojarías Y demás No hay duda Las retenciones Hay que llevarlas Al máximo Al máximo posible En todos los productos De la zona Núcleo de la Pampa Húmeda ¿Más del 33%? Más 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 Al máximo posible El máximo posible Sí es el máximo posible Bueno Por eso Lo voy a aclarar Lo que permite La ley Y lo que permiten Los proyectos De implantación Al máximo posible No es que estoy diciendo Mire Dos, tres puntos Al máximo Al máximo Al máximo Que permita la carne Al máximo Que permita el trigo Al máximo Que permita la maíz Al máximo Que permita la azúcar Y el resto Lo cultiva Ahora Y esto es muy importante Conjuntamente Con elevar al máximo Las retenciones Hay que hacer Una ley De arrendamientos rurales Porque el problema Del precio Hoy De los alimentos Contagiados Por los precios Internacionales Es que los dueños De la tierra De la Pampa Húmeda Esto es Los afiliados A la sociedad rural Argentina La de Florida De la base La que administra El periodo De Calermo Se están llevando En algunos sectores El 50% De la producción Esto no es capitalismo Esto es sistema feudal El señor feudal Le daba su tierra Al ciervo de la clima Y el ciervo de la clima Le devolvía con producción Esto está pasando Hoy Ahora En este momento En la tierra Una de las tierras Más productivas Del mundo Es impensable Que mil familias Hicieren 7.500 millones De dólares Por lo tanto Una ley De arrendamientos Rurales Que le dé Un rendimiento Al dueño De la tierra Con una tasa Internacional En términos De 2, 2 y medio 3 puntos De monedad Con eso Usted baja Violentamente El costo De los alimentos Violentamente Cada vez Que usted Compra el kilo De pan A 300 pesos Más de 100 pesos De esos Porque es un tercio De ese producto Termina siendo En términos proporcionales Estoy hablando Termina siendo Al dueño De la tierra Esto es una Es un mamarracho Por eso digo En términos proporcionales En relación al trigo Es un mamarracho Es un mamarracho Lo que está pasando En este momento En la zona núcleo De la pampa húmeda Esto Todos los países Del mundo Lo han solucionado Entonces La retención Es al máximo Con eso Usted le baja El precio De venta Al productor Pero también Le baja Los costos ¿Cuál costo? El costo De los costos Que es el costo De la alquiler Mire Un tercio Del precio De venta Del tampero A la serenilla En moazán Por la producción En lo que quiera Va a parar Al dueño De la tierra Esto no puede Seguir así No tiene solución Hoy Los contratos De alquiler Hasta el 50% De lo producido En esa hectárea Se lleva El dueño De la tierra El año pasado Se llevaron 7500 millones De dólares Si no hubiese Habido retenciones Pero en aquellos Productos Donde la retención Es el 10 o el 12% Se los llevan Pleno Pleno Bueno Es un disparate Lo que está pasando No hay posibilidad De gobernanza Cuando mil familias Se apropian De tamaña Renta Que genera La sociedad argentina Esto no pasa En ningún lugar Del mundo Moreno Y el IVA A los alimentos No habría que también Eso eliminarlo Mire Se podría El tema Es que técnicamente No sirve Nosotros Imagínense Que venían Los productores A dineros O A pedir Que le pongamos El IVA Al 21% En este caso No se llevó Porque les empieza A quedar un IVA técnico Les empieza Esta es la propuesta Del doctor La hemos discutido Y él en algún momento Llegó a entender Que no tenía Realización práctica Porque cuando el panadero Compra Sus bienes Los está comprando Con el 21% Y cuando descarga Descarga con cero Y entonces Se le empieza A incorporar Un IVA técnico Que nunca se le devuelve Entonces Para empezar A incorporar Ahora Que hay que bajar La carga impositiva Usted no tenga Ninguna duda Ahora No puede bajar La carga impositiva Si a su vez No reordena El gasto público Y reordenar El gasto público No significa Bajarlo Y entre otras cosas Modificar La carga impositiva Sobre determinados sectores Usted me comprende Que las mil familias Que llevaron 7500 millones de dólares Y ahí Usted tiene El dinero Para honrar Sin ningún problema Los compromisos De la deuda externa Y sin que lo tenga Que pagar usted O su mamá Como va a pasar ahora Con este Bueno, eso le quiero preguntar Moreno Estamos hablando Con Guillermo Moreno Ex secretario de Comercio A propósito Del acuerdo con el Fondo Que generó Gran discusión Está generando Gran discusión Dentro del frente De todos ¿Usted hubiese Levantado la mano ¿Aprobado este acuerdo? De ninguna manera Este es el peor acuerdo Que podría haber firmado La Argentina El peor Es el peor No hay peor Mire, usted cuando va a negociar Una deuda Y no tiene claro Su acreedor Cuál es el origen De los fondos Para pagarle Le empieza a poner Tantos condicionamientos Que bueno Finalmente usted Queda manientado Es lo que ha pasado Con Alberto Fernández Mire, ya pasó La discusión En la Cámara de Diputados Dígame usted Después de tantas Horas De debates Y de discursos De los diputados Y sobre todo Del ministro de Economía Que tuvo varias participaciones ¿Quién pone la plata Para pagarle al fondo? Díganmelo usted Usted es un periodista Excelso Un periodista bien informado Dígame ¿Quién pone la plata Para pagarle al fondo En este acuerdo? Bueno, vio que no me lo puede decir Entonces si usted va a discutir Con un acreedor Y no le dice De dónde va a sacar la plata Queda maniatado Porque del otro lado Le tienen que poner Tantas condicionantes Que es imposible Que usted se mueva Ahora, si usted va Con una propuesta Donde dice Mire, la plata va a salir De los dueños De la tierra En la zona núcleo De la pampa húmeda Y esta es la cantidad De plata Y la voy a cobrar De esta manera Y se la lleva todos los días Todos los días de Dios Usted se lleva una moneda Bueno, listo Usted va a ver Cómo la negociación Era mucho más sencilla Mucho más fácil Mucho más práctica Y sobre todo No había condicionantes Y usted De cara al sol Le podía decir A su familia Quédense tranquilos Porque ustedes No van a poner la plata Para pagar la deuda Bueno, cosa que ahora No se lo puede decir Usted ahora Lo llama a su familia Y dice Che, escuché por Moreno Así que yo voy a pagar La deuda Decime que no Y vos no le ponés Decir que no Porque van a pagar La deuda a ellos Bueno, esto es Absolutamente injusto No es justo Que vos pagues la deuda Ni que vos Ni que tu familia La tienen que pagar Las mil familias De la zona núcleo De la pampa húmeda Como no lo dijiste De cara al sol Bueno, ahora tendré Todo este lío Por lo tanto Claro y contundente Este es el peor Acuerdo Que podría firmar La argentina Gracias Moreno Por estar con nosotros Esta mañana Bueno, lamento Haberles amargado La mañana Y que ahora se enteren Que van a pagar la deuda Pero bueno Alguien se lo tenía que decir Un abrazo Gracias Moreno Hasta luego Ahí estaba Guillermo Moreno Ex secretario de comercio Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil